Seguimos con los días llenos de reportes trimestrales, las semanas más interesantes para nosotros los inversionistas. Y sé que las inversiones no deben de ser divertidas, pero si podemos entretenernos, aprender y además aprovechar oportunidades gracias a la volatilidad que vemos por estos reportes trimestrales, pues qué mejor. En este video quiero abordar varios temas acerca de la inteligencia artificial con la cual Google planea competir contra ChatGPT, esta pues en parte adquisición de Microsoft y además hablar acerca de lo que ha estado sucediendo con los reportes trimestrales. También mencionar los ajustes de los analistas, que yo en varias ocasiones he criticado las opiniones de los analistas y he mencionado que ellos constantemente ajustan y en este video dejo una muestra más de eso. Ahora también quiero mencionar el segmento de la nube, porque vemos que Google sale a competir rápidamente contra la inteligencia artificial, porque algunos mencionaban, bastantes analistas mencionaban que Google llegó demasiado tarde a la carrera de la nube, que era un segmento que Google ya se había perdido. Pero yo no creo eso, yo creo que el segmento de nube sí puede ser un oligopolio. Comencemos por ahí. ¿Qué es este segmento de nube? Un mercado que en 2022 tuvo ingresos en los 12 meses o generó ingresos para las empresas de 217 mil millones de dólares. Amazon Web Services tiene el 33% del mercado de nube, que lo ha estado manteniendo, no ha estado creciendo bastante. Pero Microsoft, por ejemplo, que tiene el 23% del mercado de nube, continúa subiendo, sigue creciendo, cada vez tiene más cuota de mercado. Por otra parte, Google, que también sigue creciendo en cuota de mercado, que tiene un 11% del mercado o del segmento de nube. Ahora, el segmento de nube es específicamente interesante no solo porque son ingresos recurrentes. Sí, que algunos esperaban que iba a ser de márgenes más elevados, pero al ver el costo que requieren los data centers para la infraestructura que se requiere para dar abasto a este segmento de nube, es enorme. Entonces, los márgenes no son tan elevados, pero los ingresos sí son tan predecibles como se esperaban. Y el crecimiento de este segmento o de esta industria se espera que continúe estando los próximos años por un 17%. Entonces, aún y cuando estas empresas únicamente mantengan sus cuotas de mercado, estamos hablando de que podrían estar creciendo a 17%. Y si crecen más que la industria en general, o sea, ganan más cuota de mercado de otros competidores, pues veremos crecimientos muy atractivos, bastante predecibles y también márgenes atractivos. No tan atractivos como anteriormente se pensaba por los costos que implican todos los data centers, pero este es un segmento bastante atractivo aún para todos los inversionistas. Entonces, cuando veamos que estas empresas o que las empresas en las que estamos invirtiendo no crecen al mismo ritmo que la anterior, hay que ver la cuota de mercado. Están dentro de la media, están creciendo con la industria. No siempre va a haber una expansión. A veces la economía va a tener ciertas constracciones y no es culpa de la empresa específicamente, sino de la demanda que hay en cierta industria en tal momento. Ahora, podemos continuar con el video para mencionar rápidamente los ajustes que han estado haciendo los analistas. Ahora, sabemos que cuando una empresa reporta por encima de expectativas y da buenas expectativas futuras, los analistas ajustan a positivo y entonces eso cambian sus expectativas para el próximo año, para los próximos 2, 3, 4 y 5 años. Y así lo van haciendo constantemente. Entonces, los analistas suelen equivocarse por muy poco porque siempre están cambiando sus expectativas, siempre están ajustando para acercarse más. Y aquí está la muestra perfecta. Por ejemplo, las expectativas que se tienen para los próximos 12 meses de las large caps, de las mega caps, de las empresas más grandes. Meta venció expectativas y anunciaron que iban a recortar costos. ¿Qué dicen los analistas? Ya sabíamos que iban a recortar costos, no sabíamos qué iba a pasar con sus resultados. Bueno, lo que hacen es aumentar las expectativas de venta para Meta por un 1.3% más a lo que anteriormente esperaban. Las utilidades por acción las aumentan sus expectativas para este año en un 10% a lo que anteriormente esperaban. Y el flujo de efectivo, el free cash flow, lo aumentan sus expectativas en 40%. Entonces, vemos que cuando una empresa vence el mercado o vence las expectativas del mercado y además el mercado la trata bien, los analistas también ajustan de manera positiva. Por otra parte, Tesla. Tesla tuvo resultados relativamente bastante mixtos. Ventas disminuyeron sus expectativas en un 2%. Después de que ya habían estado ajustando anteriormente, las utilidades por acción las disminuyeron sus expectativas en un 8%. El free cash flow en un 3.7%. Y similar a Meta, por ejemplo, Netflix, que superó expectativas, los analistas se vuelcan en positivismo. Cuando todo parecía que estaba yendo mal para Netflix, los analistas la castigaban con sus expectativas. Pero ahora que tienen un buen trimestre, ellos tienen que premiar Netflix y tienen que aumentar sus expectativas. Aumentaron expectativas en utilidades por acción en un 5%. Aumentaron la expectativa en flujo de efectivo en un 24%. Y pasa lo mismo con Microsoft y Google. Fallaron expectativas. Bueno, los analistas también bajaron sus expectativas. Apple, mismo caso. Similares. Vean la gráfica. Cada una de ellas. Depende si sobrepasó expectativas, los analistas van a ir a corregir. Y esto hace que ellos rara vez se equivoquen o que constantemente se estén equivocando, para decirlo de una manera más acertada. Entonces, ver las expectativas de los analistas, es decir, que los analistas esperan crecimiento de tal empresa para los próximos años, es irrelevante. Porque lo van a ir cambiando constantemente. Siempre lo hacen, siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Y con esto podemos pasar a los próximos temas que se me hacen más interesantes. Los resultados trimestrales han estado sobrepasando expectativas entre 66 y 67% de las empresas. Cercano a la media, a la media histórica de lo que sobrepasan expectativas. Pero, usualmente sobrepasan expectativas por aproximadamente un 10% las empresas que lo hacen. En esta ocasión están sobrepasando expectativas en un 1% o en un 1.5% en promedio. Lo cual quiere decir que, aunque las empresas están superando expectativas, las expectativas que ya son bastante bajas por el aspecto macroeconómico en el que estamos, están sobrepasándolas por muy poco. De hecho, las ganancias de las empresas cayeron en un 3% a comparación del año anterior. Y si quitamos energía, el sector de energía, que sabemos que el segmento de la energía ha estado subiendo bastante en precios, y han estado aumentando márgenes, las empresas disminuyeron ganancias un 8%. Sí, a comparación del año pasado, 8% menos ganancias para las compañías. Y esto me lleva a mencionar el segmento de inteligencia artificial, que es donde están compitiendo Microsoft y Google. También Meta está desarrollando sus productos de inteligencia artificial. Y lo que quiero dejar claro aquí es que este segmento todavía no sabemos dónde estará la rentabilidad. Y quiero dejar claro que, en mi opinión, estamos muy temprano en esta industria. Así como cuando Meta anunció sus principales inversiones en desarrollar el metaverso, y NVIDIA también comenzó a anunciar ese tipo de noticias. Y Disney también contrató un director, o subió, o puso un puesto de director de metaverso. ¿Cómo Disney va a poner a un director de un segmento o de una industria que todavía ni siquiera existe, que apenas están intentando desarrollar, por ejemplo, Meta, y que, pues, en la vida real todavía no tiene ninguna especie de tracción, al menos no a la fecha. Lo cual implica gastos en el principio y gastos en el inicio. Y no sabemos cuándo va a empezar a traer utilidades, si es que las va a traer. Ahora, para inteligencia artificial no es lo mismo. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado en invertir en empresas que digan que son de inteligencia artificial. Hay que invertir en empresas que tengan flujos de efectivo predecibles. Empresas que tengan grandes modes. Lo que pienso que puede pasar con la inteligencia artificial es que va a fortalecer los modes de muchas empresas. Por ejemplo, el de Microsoft. Si tú ya utilizas los productos de Microsoft y además tienes herramientas de inteligencia artificial que te permitan ser más eficiente con el uso de sus servicios, pues vas a quererte quedar ahí con mucha más razón. Vas a poder hacer más trabajo en menos tiempo y con menos dificultad. Entonces, fortaleces el mode de una empresa, bajan las probabilidades de que tú quieras cancelar ese servicio. Para Meta o Google, por ejemplo, que ya tenían inteligencia artificial en el segmento de marketing digital. Tú querías poner anuncios, podías elegir la opción de utilizar Machine Learning de estas empresas para que lleguen o para que ellas iteren y busquen quién es el cliente al que debes intentar llegar. Y ahí es donde van a hacer el marketing estas empresas. Por otra parte, lo que está haciendo Google es ahora competir directamente contra ChatGPT con un chat que se llama Bar de AI. Y también empiezan a anunciar que lo planean integrar los diferentes servicios que tiene Google. Por ejemplo, Microsoft ha estado integrando ChatGPT en diferentes segmentos. Por ejemplo, en Teams. Por ejemplo, en videollamadas. Por ejemplo, lo quiere integrar en los servicios de Excel. Integrar en los servicios de Word. Y eso es bastante útil. Podemos entender que cuando tú quieres, en los calendarios, que si tú quieres tener una videollamada y ChatGPT te va a hacer un resumen de toda la videollamada de quién dijo qué cosa, cuándo lo dijo, de qué fue lo importante de la junta y todo ese tipo de cosas, va a ser mucho más eficientes todas las reuniones. Lo mismo es lo que quiere hacer Google. Y lo anunció bastante rápido. Pero nos dicen, esto continúa estando en pruebas. Haremos el despliegue al público en las próximas semanas, después de que lo sigamos probando. Ahora, habían dicho varios empleados que Google estaba en una alerta roja, que estaba en un código rojo buscando competidores para ChatGPT. Buscando qué integrar. Y Google sabemos que tiene el buscador más importante de todo el mundo. Por lo cual, van a integrar esto con el motor de búsqueda, con el buscador que tienen. Y sí, probablemente vayamos a empezar a ver una gran competencia de este tipo de productos. Nos dice el CEO de Google, Sander Pichai, que el objetivo que tienen es que con el tiempo ofrezcan una suite de aplicaciones y APIs que faciliten el trabajo para que otros construyan soluciones innovadoras con inteligencia artificial. Entonces, sabemos que Google está empeñado en poder competir contra Microsoft y ofrecer herramientas que ayuden a otras empresas a generar productos innovadores. Y así, cada vez más, depender de los servicios de Google. Mismo caso, cada vez más, depender de los servicios que ofrece Microsoft. Ahora, esto es bastante útil para casi cualquier segmento. Podríamos decir que, por ejemplo, para WhatsApp sería bastante útil que tengan un chat de inteligencia artificial que te pueda ayudar a resolver dudas, que te pueda informar acerca de la plataforma, que te pueda ayudar de muchas maneras y ya dentro o integrado con WhatsApp. Pero Facebook mencionaba en su reporte trimestral, lo decían en la conference call, dice, este segmento es bastante caro y actualmente tenemos que ser o tenemos que revisar nuestros gastos y nuestras inversiones en eso. Ya están invirtiendo ellos en desarrollar un metaverso. Seguir invirtiendo cada vez más en este tipo de chats de inteligencia artificial que solamente generan pérdidas, pues empeoraría la situación financiera para Meta. Pero Microsoft y Google, que tienen esta ventaja de que tienen muchísimo efectivo, de que prácticamente no tienen deuda o virtualmente no hay deuda de la cual se tengan que preocupar, pues ellos pueden invertir constantemente o de una manera más amplia en estos productos de inteligencia artificial. El tema es que si tú te estás enfocando en invertir por la inteligencia artificial, puedes no estar viendo que estas empresas tienen el riesgo de que en estos momentos no existe verdadera rentabilidad. No sabemos de dónde va a venir la rentabilidad. ¿Quién va a pagar por estos servicios? Sí, ChatGPT ya empieza a cobrar una suscripción, pero ¿ese será el futuro de la inteligencia artificial? Cobrar una suscripción para utilizarla es bastante caro utilizarla, bastante caro desarrollarla. Entonces no pierdas el foco, no porque diga una empresa que va a tener inteligencia artificial creas que es una buena oportunidad, pero sí podríamos considerar como que esto va a intentar mejorar o aumentar el mod que estas empresas tienen. Inversionistas, esto pasa seguido. Cuando llegaron las impresoras 3D, esas empresas cotizaban bastante caro. Los autos eléctricos, muchas de ellas se sobrevaloraron. Bueno, el metaverso cuando sucedió, empresas que no tenían nada que ver subían nada más porque tenían algún producto, porque anunciaban que iban a intentar incursionar en el metaverso. Y a lo largo del tiempo lo que importa son los flujos de efectivo. Sí, yo pienso que la inteligencia artificial va a ayudar a empresas como Facebook, como Google, como Microsoft a tener mayores flujos de efectivo en el futuro. Pero en estos momentos se está aumentando bastante los costos y hay que tener eso en consideración. Ahora, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.